Ya dijo el célebre pedagogo John Dewey que la educación no es preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. El valor de la escuela es incalculable y nadie olvida a quienes le dejan huella a lo largo del camino. Y así lo pudo comprobar el profesor Don Cipriano el pasado miércoles 11 de octubre con un homenaje en el Espacio de Igualdad Almudena Grandes de San Sebastián de los Reyes, donde en otro tiempo estuvo el colegio de su memoria. Me he agradecido porque los cariños se deben demostrar en vivo. No he muerto, ¿verdad? Porque una vez muerto ya después la cerrada de los burros, ¿no? He estado 40 años, que pone a 100 por año. 100 por 40 son 4.000 o 4.000 y pico. En efecto, en 40 años de docencia, unos 4.000 chicos y chicas disfrutaron de sus clases. Varios exalumnos y exalumnas organizaron este emotivo encuentro para agradecer el trabajo de quien dedicó su vida a la enseñanza. Hoy vamos a darle las gracias por todo aquello que hizo por nosotros cuando éramos críos, por inculcarnos un poquito de conocimiento. Y lo vamos a hacer con todos los compañeros de entonces, de aquella época. Nosotros somos del curso del 65 y estamos en lo que ahora es el centro de igualdad, que en su día era nuestro colegio, el Colegio Inmaculado de Concepción, un colegio público donde todos nosotros que estábamos asilvestrados nos educamos un poquito. El primero que nos enseñó a juntar letras, a hacer operaciones matemáticas, a enseñarles la naturaleza, las tradiciones, de dónde veníamos la historia, un poco de todo. Vivía su profesión con auténtica pasión, siempre muy preocupados, no solamente del aspecto académico, sino también de cómo nos iba cada uno. Pues él se preocupaba de todos y cada uno de nosotros. Todo un canto a la educación con un nombre propio, Don Cipriano. También trajo Saavedra. El señor presidente.